Iván Alejandro Tú, con tu carita de princesa y de ángel Yo, el solitario que sueño enamorarte Él, el pobre diablo que me diga cariño Me da coraje haberme convertido En tu jugueta de amor Tú, la que me hablaba con amor verdadero Yo, el perro fiel que sueño ser tu dueño Él, que no tenía un papel en la historia Ahora gira sin pena ni gloria En tu ruleta de amor Parece que a pesar de lo que dices nunca me amaste Parece que tú solo mentiste y de mí te volaste Me engañaste, lo sé Parece que tu amor no eres sincero, eres cobarde Yo y tienes a llorar a mi puerta Demasiado tarde Me perdiste otra vez Tú, la que me hablaba con amor verdadero Yo, el perro fiel que sueño ser tu dueño Él, el que no tenía un papel en la historia Ahora gira sin pena ni gloria En tu ruleta de amor Parece que a pesar de lo que dices nunca me amaste Parece que tú solo mentiste y de mí te volaste Me engañaste, lo sé Parece que tu amor no eres sincero, eres cobarde Yo, el perro fiel que sueño ser tu dueño Me engañaste, lo sé Parece que tu amor no eres sincero Eres cobarde Yo hoy vienes a llorar a mi puerta Demasiado tarde Me perdiste otra vez Iván Alejandro